Ya mismo lo presentamos al Dr. Rodrigo Carnero, médico endocrinólogo de Urológico Río Cuarto. Doctor, gracias por estar nuevamente con nosotros. Gracias por invitarme. Bueno, y ahora vamos a consultar, doctor, sobre nódulos tiroideos. Hay muchísimas consultas de la gente, pero me parece mejor que empecemos por lo básico. ¿Qué son los nódulos tiroideos? Bien, los nódulos tiroideos son estructuras sólidas que se forman dentro de la glándula, por lo general redondeadas, pueden ser más ovaladas o un poco más deformadas, que no pertenecen a la glándula. O sea, están formadas por tejido glandular, por células de la glándula tiroides, pero que no pertenecen a la estructura normal. Es algo que está apareciendo con mucha frecuencia, ¿no? Porque nos enteramos de mucha gente que dicen, me detectaron nódulos en la tiroides. Sí, en realidad aparecen con más frecuencia porque se los está buscando más. Los nódulos tiroideos, como hay nódulos en otras glándulas, son de presentación bastante frecuente, aproximadamente entre un 8 y un 10% de la población tiene nódulos totalmente asintomáticos y que pueden vivir a lo mejor toda la vida sin saberlo, si no se hacen un estudio para verlo. Porque no dan síntomas. La gran mayoría no dan síntomas. Doctor, bueno, comencemos con las preguntas de la gente. Belu Carrera dice, quería saber qué posibilidades hay de tener nódulos siendo hipotiroidea. ¿Cómo uno se da cuenta? ¿Es hereditario? Bien. Primero, los nódulos no son hereditarios. Segundo, si uno tiene hipotiroidismo puede llegar a tener nódulos tiroideos. Entonces, no necesariamente el hipotiroideo va a tener nódulos y no necesariamente el que tiene nódulos en la glándula va a tener hipotiroidismo. Son patologías que pueden estar juntas o pueden ir por separado. Si uno tiene un hipotiroidismo generado por una tiroiditis, que es la causa más frecuente de hipotiroidismo, tiene mayor probabilidad de tener nódulos tiroideos. ¿Cómo uno se da cuenta, como pregunta Belu? Bueno, uno puede darse cuenta que tiene un nódulo cuando el tamaño del nódulo es mayor a un centímetro y medio o dos centímetros, cuando el nódulo ya más bien es grandecito o que está más bien hacia afuera de la glándula, en la parte externa que uno lo puede visualizar, o hacia adentro de la glándula, bien interno, que puede, digamos, cuando uno traga sentir alguna molestia. Pero si el nódulo es pequeño, si es menor a un centímetro y medio, menor a dos centímetros, es muy raro que uno vaya a sentir síntomas. O muchas veces uno puede tener un nódulo de tres centímetros en el centro de la glándula, que no deforme la glándula y tampoco sentirlo. Y tampoco. ¿Y no sé cómo se detecta? ¿Con qué estudios? Se detecta principalmente con el examen clínico, cuando uno revisa la glándula tiroides, la palpación y principalmente con una ecografía tiroidea uno puede tener todo el aspecto del nódulo. Si tiene vascularización, si tiene vasos, si está bien formado, si es redondeado, si tiene cápsula. Un montón de formas que puede tener y características que nos pueden orientar hacia qué tipo de nódulo y qué hacer con ese nódulo. ¿Aparece un solo nódulo o puede haber varios? Uno, varios, muchos. Hay gente que puede llegar a tener hasta 10 nódulos. Se llama bocio multinodular. Flavia Díaz dice, tengo hipotiroidismo, estoy en tratamiento desde hace 10 años. ¿Es de por vida el tratamiento o hay alguna posibilidad de cura, dice Flavia? Bueno, eso depende de la causa. Como decía recién, la principal causa del hipotiroidismo es la tiroiditis, una tiroiditis Hashimoto que está generada por anticuerpos, que generan una inflamación y una disminución en la función de la glándula y la gran mayoría de esos pacientes necesitan tratamiento por vida. Hay otros pacientes que tienen otras causas de hipotiroidismo y que en algunos casos es reversible, pero eso es particular de cada paciente. María Eugenia Costa dice, quiero saber cómo te das cuenta si tenés problemas en la tiroides, si con solo el análisis lo detectás o es más segura la ecografía. Son dos cosas diferentes. La ecografía, lo que uno puede ver es la forma y la estructura de la glándula y con el análisis lo que uno puede ver es la función de la glándula. Son dos cosas diferentes. Que muchas veces uno necesita las dos cosas juntas para poder orientar al paciente qué hacer con su patología. Pero digamos, una ecografía sola no te dice si la glándula está funcionando bien o no. Uno puede inferir en base a lo que ve en la ecografía lo que puede llegar a encontrar en el análisis, pero la ecografía no es el estudio para decir cómo está esa glándula en su funcionamiento. George Álvarez dice, muy interesante el tema. Mi esposa se trata por nódulos en la tiroides. Me gustaría encontrar un especialista en Río Cuarto. Graciela Caridi dice, una vez que se detectan los nódulos, ¿cuál es lo mejor, extirparlos o tratarlos? Bueno, eso depende de varias cosas, como te decía hace un ratito. Depende de la estructura del nódulo, el tamaño del nódulo. Los nódulos menores a un centímetro, por lo general, todos llevan tratamiento médico, a no ser que tengan características especiales dentro de los estudios, de la ecografía, del centellograma, de los análisis, que nos hagan sospechar que ese nódulo hay que sacarlo. Los nódulos que van entre un centímetro y centímetro y medio, esos son nódulos que son para estudiar, para comenzar a estudiar, y la mayoría de los nódulos mayores a un centímetro y medio, todos tienen que ser biopsiados, absolutamente todos, independientemente de la característica. La biopsia es algo muy sencillo, es una aguja muy finita, que se extraen células y se analizan por anatomía patológica con el microscopio, y nos determinan qué tipo de nódulo es, y ahí tomamos la conducta. Ahora, doctor, cuando usted dice, en el caso de que haya que extirpar los nódulos, ¿se pueden sacar los nódulos solo o hay que sacar con la glándula? Como sacar, se pueden sacar solamente el nódulo, pero ya no se utiliza más esa técnica, lo que se hace hoy es, o se hace una tiroidectomía parcial, o se saca la mitad de la glándula, o se saca la glándula completa, dependiendo de la decisión que uno tome en base a los estudios. Por lo general, se está tendiendo a sacar la glándula completa. ¿Y cómo se vive sin la tiroidea? Normal, porque uno suplementa, lo que sí tiene es tomar hormona tiroidea el resto de su vida, porque ya no tiene nada que la produzca. Lo que sí, digamos, se puede vivir normal tomando la medicación. Lo que quería aclarar es que los nódulos tiroideos, lo importante es que uno tiene que buscar la probabilidad de cáncer que pueda generar dentro de ese nódulo, que es la menor probabilidad. La gran mayoría de esos nódulos son benignos, pero uno trabaja para ver cuál es el que posiblemente pueda ser maligno. Si uno encontrase un nódulo maligno, con la cirugía uno ya tiene casi resuelto el 95% de esos nódulos, porque el cáncer de tiroides casi tiene en su totalidad la curación con la cirugía. Con la cirugía, o sea, no la posibilidad de ramificación, como se dice. Dependiendo del estadio en el que uno lo encuentre, pero hoy por hoy, haciendo los estudios en forma temprana, con la tiroidectomía total y con el yodo radioactivo que se realiza posterior a la cirugía, uno tiene la curación del cáncer de tiroides en más del 95% de los pacientes. Doctor Rodrigo Carnero, médico endocrinólogo, diurológico Río Cuarto. Muchísimas gracias, doctor, por todos estos consejos.